Chica bisexual de 25 años. Me gusta comer con las manos y chuparme los dedos. Chistosa y con mucho sentido del amor. Ah, soy ciega, aunque llena de luz. Si has llegado hasta aquí, dame un like y nos vemos. Esa soy yo, resumida en un puñado de palabras para ligar en la era de internet. No sé ni cómo me convencieron, pero me hacía gracia pensar que la mía iba a ser la verdadera y única cita ciegas de todos los que usaban aquella aplicación. Quedamos en la playa, al atardecer. Ella apareció con una botella de vino y yo llevaba comida. El sonido del mar me relajaba hasta que la tuve delante. Le vendé los ojos para estar en igualdad de condiciones. Y ahí estábamos, desnudas, con hambre y sin cubiertos. Su olor era intenso a jazmín y llevaba la lluvia adentro. Una lluvia a punto de convertirse en tormenta. Chupar, oler, besar, lamer, tocar y beber vino del hueco de su ombligo, tumbadas en la arena, haciendo equilibrios para evitar que se derramaran. Le dio la risa tonta. Y eso me puso a cien. Ella se quedó con hambre, me dijo. Será por eso que empezó a mordisquearme todo el cuerpo, empezando por el cuello y bajando lentamente. Yo apenas diferenciaba el sonido de su respiración del murmullo de las olas. Bajó despacio, sin que yo pusiera ninguna resistencia. Hay batallas que son para rendirse, si lo que deseas de verdad es ganarlas. Y aquella era una de ellas. Quería gritar de placer, pero se callaba el sonido en mi garganta. Jadeos, silencios, gemidos, suspiros, música para dos. Y vuelto a empezar, al ritmo de los latidos de mi corazón que tocaban una canción con su nombre. Entonces caímos derrotados. Y la marea nos mojó más de lo que ya estábamos. Presente, la ciudad, vacaciones, planes, mañana, futuro. Una historia contada desde el inicio sin necesidad de mirar atrás. Mesa para dos en la muca. Esta vez vestidas y con cubiertos. Nos echamos una risa recordando. Y así fue como la conocí. Por un puñado de palabras para ligar en la era de internet. Mesa para dos en la rueda. Mesa para dos en la rueda. Gracias.